Música Soy el Dr. Jorge Amarante, médico nutriólogo clínico. Los estudios de Framingham de Estados Unidos han demostrado por la evidencia que las personas que se alimentan bien y llevan un estilo de vida saludable viven entre 10, 15 y hasta 20 años más que las personas que son descuidadas. Entre 25 y 50 años de vida, entre esa edad, es la edad más peligrosa porque nos insertamos en el medio productivo y hacemos rituales. Por ejemplo, desayunos con mangú, con mantequilla, huevo frito, tocino, pan, chocolate con azúcar, meriendas a media mañana, azucaradas, arroba, habichuela, carne. En la noche, otra vez, pan, sándwich, con leche batida, con chocolate, con leche, con azúcar. Esa es una rutina que muchas veces, entre los 25 y 50 años, hacemos 25 años entrando carbohidratos simples, grasas saturadas y proteínas que no son de valor y sobre todo comidas rápidas. Lo que recomendamos es comer carnes blancas, pescados y nada frito, nada con azúcar y nada con harina blanca para poder extender la vida.